El Contralor Municipal del Ayuntamiento de Tepic, Roy Rubio Campos, da a conocer que tan solo el 97% de los obligados a llevar a cabo la Declaración de Modificación Patrimonial en el municipio, la realizó en tiempo y forma, y el 3% restante es de 11 funcionarios que no cumplen con ese compromiso y próximamente se habrá de determinar su situación, pues actualmente se analiza si los infractores no son reincidentes. Al respecto, el Contralor Municipal manifestó Este 3% omiso corresponde a aproximadamente 11 servidores públicos, 11 funcionarios, de tercer nivel quiero decirte que son desde jefes de departamentos, coordinadores, un comandante de la Secretaría de Seguridad Pública, mismos que están plenamente identificados y de los cuales esta Contraloría Municipal ya inició los procedimientos administrativos correspondientes, bueno, para emitir la resolución correspondiente de conformidad con lo que establece la propia Ley de Responsabilidades. Asimismo, Rubio Salazar expresó que se encuentran revisando los expedientes de los funcionarios que no realizaron su declaración para determinar si es la primera vez que sucede esta situación o si han reincidido en esta, dando a conocer que de ser así pueden ser sancionados desde 3 días de suspensión hasta la inhabilitación. Bueno, son suspensiones desde, suspensiones del empleo desde 3 días hasta una inhabilitación si es que existiera una reincidencia, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo el análisis para ver los antecedentes, pedimos antecedentes para ver el historial de cada uno de ellos y bueno, si así fuera, de esta manera procederíamos. Por último, el entrevistado municipal explicó que el desconocimiento no revoca esta obligación, dado a que anticipadamente se llevó a cabo la entrega de los formatos a los titulares de las dependencias, que a su vez tenían la obligación de entregarla a todos los funcionarios que contaban con el compromiso de presentar su declaración. No se vale que no sabía, todos tenían pleno conocimiento de ellos, entonces desconozco los motivos por los cuales no lo hicieron.